Miren, esa huella que hay de, como se dice de agua, es de lo que se ha hundido y se va levantando todo. Ahí está la máquina, miren, ven. Hay agua abajo. Ahí cae, la gota de agua. Ven, la otra vez va a bajar. Ahí está bajando. Y con eso, ¿qué pasa? Los cimientos, es para hacer los cimientos de un garaje. Miren, todo esto ha sido, este es el resto de un edificio de la guerra, ¿no? ¿Sí? ¿No?